Jenny El amor es así, no se puede saber cómo llega El amor es así, no se puede saber dónde estás Ahora falta saber si me quieres igual porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Ah, Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo, hoy quiero hablar de amor El amor es así, no se puede saber cuándo llega El amor es así, no se puede saber dónde estás Ahora falta saber si me quieres igual porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Ah, Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo, hoy quiero hablar de amor Jenny, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú Jenny Ah, Jenny Jenny Ah, Jenny Jenny